Potente oración para que sea tuyo esta noche. Bienvenidos al canal de la Maestra Mónica. Esta noche vamos a decir una oración muy simple por esa persona especial a la que estás buscando se acerque a ti esta noche. Vamos a empezar. En nombre de todos los que han amado y aún aman, les digo, vengan a mí. Allí dirás el nombre de tu ser amado, ven a mí, porque sin ti estoy en la oscuridad porque iluminas mi vida. Ven a mí que estoy al borde de la desesperación porque cada día te extraño más, ven a mí porque eres mi verdadero amor, te necesito y tú me necesitas. Seamos la felicidad, el espíritu del amor, te pido que mi amado me pertenezca, y que sus noches sean solo para mí. Que cuando duermas solo sueñe conmigo, que en cada momento su corazón lata con solo pensar en mí, que lo haga con locura por mí. El nombre del amor verdadero te pido que vengas a mí, mi querido amor, a quien llamo hoy que te necesito aquí en mis brazos esta noche. Espíritu de las almas afligidas por amor, te ruego que me encuentres ahora, espíritu de la noche, influye en los pensamientos de, dirás el nombre de tu amante, para que venga ahora exhausto. Que me diga esta noche lo mucho que me ama y me necesita donde quiera que esté, no lo dejes que busque a otra persona, que solo quiera estar conmigo, que así sea, amén. Si disfrutaste esta oración de amor, descárgala o copia el link para tenerla a la mano y que la realicemos juntas, por favor, da clic en me gusta y compártela con otras personas que puedan necesitar ayuda con sus parejas. Si requieres apoyo con alguna cuestión en que te puede apoyar, da clic en el enlace de la cuenta para una consulta gratis. Se despide tu amiga la maestra Mónica.